Las denominaciones de origen en medio de la crisis climática. Vivimos en un mundo donde el aumento en la temperatura del planeta por factores humanos, la pérdida de bosques, la menor disponibilidad de agua dulce, la intoxicación de tierras y una contaminación creciente se han convertido en un llamado de atención para cuidar, desde lo local, la naturaleza que nos garantiza salud y satisfactores. ¿Podemos entonces pensar como consumidores de los diferentes destilados de agave que el sector considere alternativas en sus procesos de producción? La respuesta es sí. Consumidores informados como tú pueden inclinar la balanza para que las empresas asuman y demuestren con claridad compromisos cruciales como los siguientes. Sostenibilidad. Ello implica asegurar iguales o mejores condiciones del patrimonio natural para la siguiente generación. El agave, como cualquier ser vivo, se nutre de todo lo que le rodea, agaves sanos en tierras sanas con vegetación y climas adecuados. Recursos renovables como el agua o la madera no deben ser utilizados con un ritmo mayor a aquel en el cual se generan. La velocidad para reducir, reciclar, reutilizar, recuperar y reparar debe ser mayor a aquella con la que se genera contaminación. Desarrollo humano local. Siempre que hay un desequilibrio ecológico asociado a procesos de producción, hay seres humanos que se ven más afectados que otros. En muchos países, una denominación de origen se traduce en desarrollo para los pobladores locales, quienes son los herederos de las tradiciones de producción de esos bienes. Como consumidores, podemos aliarnos estratégicamente con la sociedad civil y con los productores para apostarle al desarrollo humano local, tomando en cuenta la economía, la salud, el medio ambiente y el tejido social. Los mejores destilados de agave son producidos por gente que ama lo que hace, y eso sucede cuando quienes participan mejoran su calidad de vida y la de su entorno. Ingresa al siguiente código QR, déjanos tus propuestas para el sector de los destilados de agave e indícanos cómo puedes colaborar para tejer esas alianzas. Gracias.